Bueno, vamos a hacer esta pequeña cápsula. Una de las preguntas que más frecuente nos hacen es ¿Y los gatos dónde hacen pipí? Pareciera como algo que se da por hecho de que todos sabemos dónde hacen pipí los gatos, pero ¿Dónde hacen pipí los gatos dentro de una combi? Es una pregunta que mucha gente nos hace. Generalmente, la mayoría supone que los gatos bajan y hacen pipí en cualquier parte. Pero hay días que a veces está lloviendo o a veces hace demasiado frío o a veces les da a ellos una emergencia y necesitan en ese momento hacer pipí. Alguno de ellos a veces ha tenido diarrea en el viaje y no para de entrar y de salir a su pequeña guarida, que es un mueble que Eva diseñó para que en la parte de abajo pudiéramos poner un arenero, el arenero clásico que todo mundo conoce. Pero este arenero, les invito a que nos acompañen a ver, no lleva exactamente arena. Este arenero lo hemos llenado con alguna otra cosa que nos ayuda más en nuestro viaje. ¿Nos acompañan? Bueno, estamos un poquito mal aparcados. Vamos a ver si podemos hacerlo. Eva va a hacer todo un esfuerzo para poder hacer el enfoque. Esta es la puerta corrediza de la combi y en la puerta corrediza de la combi lo primero que tenemos es un mueble, el mueble que les explicaba, que Eva diseñó. Este mueble, por la parte de dentro, tiene una especie como si han visto las caricaturas de los ratoncillos cuando entran a la ratonera, que es algo como si fuera una especie de arco en la pared. Pues bueno, de aquel lado tiene una entrada como especie de arco y de este otro lado lo que tenemos es una puerta que se levanta para poder sacar el arenero. Y como ya les explicaba, este arenero no lleva exactamente arena, lleva otra cosa. Vamos a sacarlo. Y esta es la arena, que no es arena realmente de los gatos. Esto es acerrín. Nosotros durante el viaje hemos descubierto que... Vamos a avanzar un poco para salir en una posición más cómoda. Nosotros durante el viaje hemos descubierto que la manera más económica de poder tener un arenero es haciéndolo con acerrín. ¿Por qué? Porque pasan varias cosas. Primera, el acerrín generalmente es gratis. O sea, tú te acercas a una cerradera, una carpintería o algo, ellos lo tienen como material de desecho. Muchos de ellos no son conscientes de que tienen un material que a lo mejor lo pudieran aprovechar de alguna otra manera. No quieren perder tiempo en eso. Entonces lo que hacen para ellos es un desperdicio que cuando uno se acerca y les dice me permites poder sacar un par de bolsas, ellos a veces se ponen felices porque le estás quitando lo que ellos consideran basura. Nosotros en la parte de arriba de la cookies, en la parte de arriba, esa mochilona negra que está en la cookies, esa mochilona negra de allá, que es la especie de vaca, ahí lo que llevamos es acerrín. Parte del 30% de esa bolsa de allá arriba lleva acerrín. Porque cuando lo encontramos, pues tratamos de llevar una buena cantidad de acerrín. Una bolsa de aproximadamente de 20 kilos cada una. Entonces el acerrín es básico para el viaje, es básico para los gatos. Dos. Hemos descubierto que tiene mucho mejor olor el acerrín que la piedra o la arena, que generalmente se comercializa en cualquier tienda de venta de artículos de mascota, en algún supermercado, nosotros hemos descubierto que el acerrín, sobre todo cuando es de pino o de alguno de estos árboles con unos aromas muy ricos, huele mucho mejor. En alguna ocasión, algunos amigos nos regalaron, les sobraba acerrín de palo santo, que es ese acerrín con el que hacen el incienso y entonces la cookies sería de maravilla dentro. No se notaba el olor de pipí de los gatos. Y tres, que para nosotros es muy importante, es que con un gran volumen, por ejemplo, con un volumen de aproximadamente 20 kilos o 20 litros de acerrín, nosotros nos podemos cubrir perfectamente casi dos meses de poder hacer los intercambios de la arena de los gatos. Entonces, son tres puntos que consideramos que son súper importantes. Una, para el ahorro. Dos, para que la cookies no pese tanto. Y tres, para que huela bien. Que entonces vale mucho la pena. Si tú vas a viajar con tu mascota, te recomiendo, si es un gato, por supuesto, te recomiendo que uses acerrín para tu viaje. Ahora voy a cambiar la arena. Es muy sencillo y les voy a mostrar el acerrín que hace poco recolectamos. Nosotros generalmente lo utilizamos así. Son como tres kilos aproximadamente o quizá menos de acerrín. Y esto nos rinde para unos cinco días, una semana, dependiendo del uso que los gatos le den. Recuerden que son tres gatos. Los tres gatos están acostumbrados a cuando tenemos la oportunidad de poder hacer pipí abajo y hacer popó abajo. Cuando esto ocurre, hemos llegado a estar en campings en los que ellos están casi en completa libertad y el arenero lo usan ocasionalmente. Puede llegarnos a durar hasta 15 días el acerrín sin necesidad de cambiarlo. Eso está magnífico. La cuestión es de que no siempre ocurre así. Los días de lluvia, los días que hace mucho frío, algún gato con diarrea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es más o menos lo que usamos nosotros de acerrín. Este es un excelente acerrín. El tipo de cómo está molido este acerrín. La verdad es que no es realmente polvo. Es una viruta muy, muy pequeña. Pero también hemos llegado a utilizar un acerrín que está cargado de mucho polvo. Esto es un caos cuando en la cookies los gatos entran, se levanta una polvadera dentro de la cookies. No sería lo más recomendable. También hay un acerrín que lo cortan más como en virutas. Ese tampoco absorbe lo suficiente como para poder mantener con buen olor el interior del vehículo. Por ejemplo, este es el perfecto. Si este se puede combinar con algún otro tipo de viruta, con otro tipo de acerrín que se consiga, está genial. Pero este es el acerrín que nosotros, por la experiencia, es el acerrín que más absorbe. Este tipo de molida. Y este en particular huele delicioso. Es puro acerrín de pino. Entonces huele muy, muy rico. Hasta la próxima y esperamos que este tipo de información, este tipo de tips que compartimos con todos ustedes, pues les llega a ser de utilidad para un día cuando viajen con sus mascotas o donde vives, tienes un gato que usa arenero, la arena cada vez es más y más cara, pues a lo mejor puedes tú hacer tu propia mezcla. Insisto, el acerrín no tiene ningún costo cuando lo consigues en un acerradero. Y si te lo llegan a cobrar, realmente nosotros hemos llegado, por ejemplo, en Costa Rica, a comprar un costal como los costales de papa de acerrín y nos lo han vendido en un par de dólares. Entonces, si te lo llegan a vender, tampoco va a ser tan, tan caro. Lo súper recomiendo. Es económico, huele súper bien y no pesa, comparado con la arena, no pesa nada y rinde mucho más.